¿Algún avistamiento? ¿Cómo estás? Absolutamente, tú sabes que la tierra mágica de Paihuano es así, es una tierra llena de secretos y lo que se vivió ayer fue, sin lugar a duda también, tremendamente mágico porque si hacemos un poquito de recuerdo, el día 7 de octubre del año 1998 a eso de las 4 de la tarde, decenas, cientos de habitantes de la comuna de Paihuano miraron el cielo y vieron que algo extraño surcó sus aires surcó sus cielos y terminó estrellándose contra el cerro Las Moyacas que se encuentra ubicado justo al frente de esta comuna quedaron impactados, y más impactados aún al ver que a las pocas horas posteriores llegaron incluso algunos helicópteros del modelo Black Hawk en esos años Chile solamente tenía uno, se dice que llegaron a lo menos tres levantaron eso e impidieron que las personas llegaran a ese lugar se convirtió prácticamente en un vítulo urbano, dicen que llegó la NASA que se llevó esto y fue catalogado como el Roswell chileno a propósito de esa situación, el alcalde, el consejo municipal decidieron darle valor a esta situación, y en el sector de Las Moyacas justo frente al cerro, inauguraron nada menos que un mirador ufológico que tiene nada menos que la figura de un ser extraterrestre con el cual tú te puedes sacar fotografías, puedes inmortalizar tu visita y tiene unos prismáticos, unos catalejos que te permiten ubicar porque a más de 2.200 metros de altura fue ubicado un presunto artefacto OVNI, un objeto volador no identificado que las personas pueden mirar, en horas de la noche de ayer fuimos testigos de esta inauguración del corte de cinta e incluso mirar al cielo y un dron con varias luces simuló ser un objeto volador no identificado que llegaba a dar la bienvenida a este nuevo atractivo turístico para la región estrella y por supuesto para la comuna de Paihuano. ¿Qué nos dijo una persona que vio en su minuto el año 1998 el avistamiento de esta nave supuesta extraterrestre y qué nos dijeron las autoridades? Revisémoslo de inmediato. El platillo sale como flecha de la quebrada y cae allá al cerro Las Moyacas y se destruye así como espejo donde explotó y todo como el sol daba el reflejo de espejo, pero fue muy amarilloso lo que di. Para tratar de traer la historia acá y este vito urbano hicimos este mirador OVNI con todas las características, con un amigo extraterrestre, con los catalejos prismáticos que pueden ver el lugar exacto donde cayó la nave espacial o este objeto volado no identificado y en el cerro también cuando uno mira con los catalejos podemos apreciar la silueta de una nave espacial. Trasciende a nuestra ciencia, a nuestra tecnología y claramente aún hasta hoy no tiene ninguna explicación. Por eso hay que conmemorarlo y este mirador es maravilloso. Hay que mirar al cielo y también a la tierra. No estamos solos. Alberto Urquiza lo dice, no estamos solos y basta recordar lo que pasó hace algunos días. De hecho hicimos una nota acá en Tele13 que da cuenta que hace un par de días atrás los aviones F-5 en la región de Magallanes tuvieron que despegar porque un elemento extraño estaba surcando los cielos de Magallanes. Posteriormente, luego de serie de investigaciones incluso avaladas por la propia Fuerza Aérea de Chile, se trataría de un objeto volador no identificado porque la forma en que se movió y en la forma en que desapareció no es algo propio de nuestra Fuerza Aérea menos de la Fuerza Aérea de Argentina, vale decir, de ninguna nave terrestre. Es tal vez una nueva visita que tenemos de estos seres, como lo decía Alberto Urquiza, no estamos solos y si usted quiere inmortalizar su visita al Valle de Elqui, vaya a Paigüano, justo frente al Cerro Las Mayacas se saca una foto con este amigo extraterrestre y mira esta puesta en escena que hizo el municipio y que obviamente le da valor al denominado Roswell Chileno. Mi queridísima Chantal, un besito a la distancia. Que estés muy bien, Carlos Alberto López, qué gusto saludarte y contar además de esto lo decíamos, porque a muchas personas les gusta ir al Valle del Elqui y conectarse con esta posibilidad de ver algo desconocido y con este mirador del OVNI sin duda que va a haber muchas más historias que contar y harto más vamos a creer después de todo lo que nos has contado tú. Nos vemos, Carlos Alberto López, que estés muy bien.